Bienvenidos al parque de la prehistoria de Teberga. Hoy continuaremos con la prehistobisita y conoceremos a los últimos animales que nos quedan por presentar, los uros y los caballos tarpán. El uro se extinguió en el siglo XVII, por lo que en el parque veremos una familia de bóvidos de Hec, una raza lograda por selección artificial durante los años 30 del pasado siglo, con el objetivo de recrear la forma salvaje del extinto uro europeo. El objetivo era recuperar al toro gigante que pobló nuestro continente. Hablamos de un animal que rondaba la tonelada y media de peso y que se levantaba a más de un metro ochenta del suelo. De piel negra y cuernos de hasta 74 centímetros, el uro fue un animal muy potente. Para hacernos una idea de lo imponentes que debían de resultar, pensemos en un toro bravo actual. Este solo le llegaría a un tercio de lo que se estima pesaba su antepasado salvaje. Los neohuros son muchos más pequeños, pero aún así pueden alcanzar los 900 kilos de peso. Desde su llegada a Teberga, la familia de neohuros ha crecido, ya que han criado hasta en tres ocasiones. Hay historias que hablan de los uros como animales agresivos, que podían llegar a atacar si a alguien se les acercaba demasiado. Sin embargo, los neohuros son muy tranquilos y, aunque no necesitan refugio ni cuadra, son incapaces de encontrar alimento suficiente en invierno o defenderse de los depredadores. Como todos los animales que habitan el parque, los uros también tienen relación con el arte paleolítico. Solo caballos, bisontes, cabras y mamuts eran más representados que los propios uros. Podemos encontrar espectaculares ejemplos de la representación de estos animales en las cuevas francesas de Chauvet y Lascaux. Nuestros últimos protagonistas son dos ejemplares de caballos neotarpanes, una hembra y un macho, de 4 y 5 años respectivamente. Los tarpanes son los antepasados de los caballos domésticos actuales. Extinguidos a principios del siglo XIX, los ejemplares que pueden verse en el parque de la prehistoria son el resultado de la mezcla de los tarpanes forestales con la raza polaca de caballos domésticos Konik. El tarpan era propio de los bosques de Europa, animales muy duros y resistentes al frío. Igual que en el caso de los neohuros, la ciencia ha intentado devolver a la vida a los tarpanes. En 1930, los hermanos Heck recrearon al tarpan haciendo cría selectiva. Con una crin corta y erizada, los tarpanes tienen un color gris ceniciento. Se trata de una especie longeva, con una dieta muy variada a base de hierbas, hojas, brotes, frutos y raíces. Los caballos tuvieron gran importancia en el arte paleolítico. Tanto es así, que junto a los bisontes eran los animales más representados durante este periodo. En Asturias podemos encontrar varios ejemplos de caballos representados, destacando el caballo del camarín de la cueva de Candamo y, por supuesto, los espectaculares caballos de la cueva de Tito Bustillo. Aquí finaliza nuestro paseo para conocer la fauna del Parque de la Prehistoria de Teberga. Esperamos vuestra visita y así podréis seguir conociendo los animales y su vínculo con el arte paleolítico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!